Cuántas veces, amor, te amé sin verte y tal vez sin recuerdo, sin reconocer tu mirada, sin mirarte a Centaura, en regiones contrarias, en un mediodía quemante. Era sólo el aroma de los cereales que amo. Tal vez te vi, te supuse al pasar levantando una copa en Angola, a la luz de la luna de junio, o eras tú la cintura de aquella guitarra que toqué en las tinieblas, y sonó como el mar desmedido. Te amé sin que yo lo supiera, y busqué tu memoria. En las casas vacías entré con linterna a robar tu retrato, pero yo ya sabía cómo era. De pronto, mientras ibas conmigo, te toqué y se detuvo mi vida. Frente a mis ojos estabas reinando mis reinas. Como eran los bosques, el fuego es tu reino. De pronto. Gracias.